Bueno, lo primero darle la enhorabuena a Carolina Marín, porque esta mujer andaluza-nubense está haciendo historias. Y lo segundo, también le quiero dar la enhorabuena a los onubenses que le han propinado esa tremenda pitada. Este es el principio de tu fin, de verdad, yo ya te lo dije. Te vas a la puñetera calle, Susana, vete ya, no te queremos, no te queremos. Y si no te vas, el 10 de junio te vas, que te lo vamos a decir en Sevilla. Atención al vídeo, acojonante, acojonante. La presidenta de la Junta de Andalucía, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz Pacheco.